¿Qué es el costo de presupuesto? En el presupuesto de inventarios o para poder entender lo que es un presupuesto de inventarios, pues los invito a que primero conozcamos cuál es el concepto de lo que es un inventario, cuáles son los tipos de inventarios que existen y de esta manera podemos entender mejor cómo llegar a proyectar un costo dentro de un proceso productivo o un proceso de servicios en una organización. Bueno, pues para iniciar entonces lo que es un inventario, entendemos como inventario los bienes o propiedad de una empresa adquiridos con el objetivo de volverlos a vender o transformarlos en otros bienes o en otros productos para poderlos comercializar. O sea, son todos esos bienes, si es una empresa comercializadora, pues inventarios van a ser apenas las mercancías adquiridas para venderlas sin ningún tipo de transformación. Pero si estamos hablando de materias primas, de insumos, de algunos suministros requeridos en nuestro proceso, pues son sujetos a una transformación a través de un proceso productivo y esos son los inventarios. Dentro de los tipos de inventarios que tenemos, existen los inventarios de mercancías, como les decía, aplica más para las empresas que se dedican a comercializar productos, entonces esas comercializadoras no le agregan ningún valor a las mercancías adquiridas y lo que hacen es comprar productos, mantenerlos en un inventario, en un stock y a partir de ahí distribuirlo a sus clientes. También están lo que son los inventarios de mercancías adquiridos, también están los inventarios de mercancías adquiridas. En los inventarios de mercancías adquiridas son todos los que están sujetos a una transformación dentro de la organización. Estamos hablando de materiales que ingresan por compras y que son sujetos a un valor agregado que se le da a través de los procesos y de esta forma se convierten en productos para comercializar. También están los inventarios de mercancías adquiridos. También están los inventarios de productos en proceso que son muy importantes, cuantificarlos dentro de una organización y entonces esos inventarios son todas las materias primas que ya han sufrido alguna transformación en el proceso y de esta manera se deben tener en cuenta con ese valor agregado que se le está dando para convertirse en productos. Y tenemos inventarios también por supuesto en productos terminados. No son mercancías porque son productos elaborados en la misma organización, pero deben ser tenido en cuenta que están en almacén o que están listos para despacho hacia los clientes en una valoración de inventarios. Y por último tendremos todos los inventarios de materiales y suministros. Es decir, todos esos requerimientos que quizás no son materia prima, pero sí son necesarios para transformarlos en productos en nuestros procesos de producción dentro de una organización. Y también los inventarios los podemos ver por tipo según el momento. Cuando digo según el momento es en qué momento se están haciendo los inventarios para asimismo cuantificarlos y hacer un presupuesto dentro de una valoración o una evaluación de inventarios. De acuerdo al momento, pues el primero que se debe tener en cuenta es el inventario inicial. Ese es el inventario que se hace al comenzar un periodo, un periodo largo o a largo plazo, porque usted no va a hacer inventarios inicial frecuentemente, sino ya adquieren otro nombre. Pero ese inventario inicial es el que cuantifica unas materias primas o unas mercancías requeridas para iniciar la operación dentro de la organización. Y también está el inventario final, que el inventario final se hace con dos objetivos. Uno con hacer una trazabilidad de costos a través del periodo determinado y otro objetivo es cuantificar el patrimonio de la organización a través de esa evaluación del inventario final. Dentro de los tipos de inventario según la periodicidad, encontramos también el inventario perpetuo. Ese inventario perpetuo es la constante entrada que tienen los materiales, se debe hacer un registro y también de cada una de las salidas que este sufra. Por lo tanto, se llama perpetuo porque permanece en el tiempo y este inventario es muy útil en los informes mensuales o periódicos que fije la organización. Bueno, porque a través de unas entradas y unas salidas podemos controlar cuáles son las existencias que tiene la organización, cuáles son los costos que ha incurrido en el almacenamiento y a la vez puede controlar más fácil también los inventarios y los costos de sus materiales o de sus mercancías. También está el inventario cíclico que está también en un periodo determinado que regularmente y la misma organización dependiendo la evaluación del inventario pues fijará un periodo que se debe seguir y para hacer el inventario, es decir, mensual, bimensual, trimestralmente, semestralmente, de acuerdo al tipo de materiales y mercancías que maneje la organización, pues por los costos, por algunas condiciones especiales de los materiales, pues fijará cuál es el periodo en que se miden. Y por último, vale recalcar que la administración de los inventarios, una buena administración y una gestión de inventarios, permite mínimo determinar tres cosas dentro de una organización. Uno, determinar las cantidades a mantener, es decir, debe haber una política clara de cuáles son las cantidades que se deben tener de inventarios dentro de la organización. Segundo, cuáles son las fechas de pedidos, es decir, de acuerdo a un presupuesto que yo haga del consumo de materias primas o del consumo de mercancías, pues entonces cuáles son las fechas en que se harán los pedidos. Y por último, es las cantidades a ordenar. O sea, si ya tengo claro cuáles son las cantidades a mantener dentro de la organización en inventarios, si tengo claro cuáles son las fechas de pedido y de reorden, entonces por último debo saber cuáles son las cantidades que se deben pedir para satisfacer los clientes internos y los clientes externos en una organización. Eso es inventarios, muy de manera general, para poder entender cómo son los presupuestos de inventarios. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.